. Ciencias de intención ¿Cómo es la vuelta? Que el bolso con la plata, se te quedó el video en el parque, ¿sí? ¿Con los 20 millones de pesos? ¡No, vaya! ¿Y ahora? ¿A dónde? ¿El bolso negro? Sí, fuiste al banco, sacaste la plata, ¿los 20 millones de pesos? ¡No, va! ¿Cómo así, vale? Chulo, dame que lo encontré, ¿vale? La señora que lo encontré, sí. ¡Ey, ven acá, déjame, suelta esa venda, pa'ichá! La señora que lo encontré, sí. ¡Ey, ven acá, déjame, suelta esa venda, pa'ichá! Compa, ¿cómo así? Ven, como tú vas a agarrar el bolso que yo tengo ahí al lado, paisano. Se es mi mujer. ¿Cómo va a ser su mujer? No último que estoy aquí, sentado, y no tengo hoy mismo que el mío. ¿Qué puestos più? Tráteme serio, paisano, y se abre de aquí. ¿Qué hay ahí? Ábrase de aquí, paisano. ¿Qué hay ahí? Compra, quimas los papeles que la mujer mía, que hay amigos que se lo cuidara. Abrese de aquí, paisano. No te lo traigo. ¡Ya va! Se es mi mujer, ella fue al banco, sacó un billete, y lo tiene ahí. ¿Qué banco, ni qué banco, paisano, ah? ¿No te lo traigo? la marca de este bolso adidas tú me estás viendo la marca de los zapatos adidas bueno este juego de con los zapatos así que ahora está aquí paisano que te pasa y si tú bolso si tú bolso si tú bolso es lo que tiene que tener problemas conmigo mi amor tu bolso y que si es de que es el que es la vida si con tu plata que es el abrase abrase paisano abrase aquí ay salte mi mujer para detrás usted no está viendo que el bolso yo lo tenía ahí puesto y usted va a llegar aquí el bolso de usted ese me entregó la mujer mía a mí que se lo cuidara abrase paisano venimos al banco saco un billete ahí está mi hermano no me vayas a componer que me tomo un café con leche y un pan a mi no me importa y usted viene aquí a mostrar mi vida compa abrase se lo estoy diciendo mi amor si te acabo un puto pa'le abrase paisano si el bolso es tuyo compa usted como que quiere que yo le haga un daño si mi amor si mi amor me voy si me voy a ir porque me voy a ir mi amor si me voy a ir a mi amor si me voy a ir a mi amor si también a yo a mi amor a mi amor abrase baj hasta X 3 a mi amor a mi amor a mi amor a mi amor